El desafío era traer la primera certificación de Customer Experience aquí al Cono Sur, a la Argentina, en este caso en Buenos Aires. Realmente ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje, de enseñanza, de vivir experiencias dentro de la misma certificación, de seriedad y de compromiso en términos de la posibilidad de evaluarse, aprender y ensayar cosas y llevarnos metodologías que podemos utilizar a partir de mañana. Que estemos ya con un área de Customer Experience o por instalarla. Un gusto, un honor, realmente empezó un nuevo ciclo, una nueva etapa.